Soy pirata de los mares, mares del sur, y la vista que me impade toda es azul. El pirata que se muere por el botín, el pirata que no quiere tanto botín. Y con mi pata de palo, a ti vengo cogeando, excavando y excavando en tu luz. Soy pirata de los mares, mares del sur, que viene a robar los males que tienes tú. Cadiz para vestirla de plata y oro, Cadiz para revivirla como la isla de mi tesoro. Cadiz para vestirla de plantas, que por eso se dejaba, que por eso se dejaba, mi carcavá. El pirata que se ríe, el pirata que se ríe. El mar, el mar, el mar. Cadiz para vestirla de plata y oro, que por eso se dejaba, mi carcavá. ¡Mamá! 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 a ti caigo y toito lo que pueda, soy pirata que busca un tesoro, tacita de plata y en cada ventana, cada habitada. Cada ganada de colos, con mi parche, mi loro, mi casaca, mi guardando, mi rombo a otro día, tu cola le saca, de la luz que atraca, por tu maría, caí de mi entreteras, en yo, que abría mi bandera, tesoro de mi fortuna, oro tu sol de canela, plata tu nos lleve luna y diamante, con cerrojo pa' que nadie se los lleve, como soy los ojos de tus nubes, que caray, ni a mi barco de tus aguas no se mueve, pirata que viene a caír, por lo que hay, tú que, tú que más tienes. A la lluvia bendita le canto, en España con toda su tierra, el sur no se acuerda pero el norte quiere tanto, que al de arriba de sobra le llega, mientras aquí abajo los campos enteros, van pidiendo al cielo que llueva. Unas gotas de trueno y tormenta, que le cubre de tanta sequía, pero no revienta, y sigue ese vieja Andalucía. Agua quiere la campiña, agua, flor y boviniña, que bajo el calor se destruye, y mientras la voz y o niña, buscan un techo de nubes, a que espera, gobernante lo que fragua en buena obra, a darnos el agua de quien le sobra. Cuando quiere, que se apague de esta tierra la sequía, y mientras el agua no duele, se casen, mueren y andan, y Andalucía. Dicen que el pirata o bucanero es malo como persona, pero pienso yo, más malo es el portero del Barcelona. Los ojos tan tenibles y sanguinarios, tan pocos tan horribles y trafalarios, con este sancenito que se nos ha colgado, pirata pobrecito bajaviao, mire bien usted a la cara, mi fama ya no es tan mala cuando a Cádiz he llegado, si usted me coge y la compara con la fama de los jurados, no me pongas el pase nada más feliz, porque mis compases van para ti, si tú no me quieres, vos quema la pata, tú lo sabes lo que te adoro, mi bella hija del tesoro, mi taza de plata. Mi mujer se pasa todo el día guisando para su dieta, y hace tiempo que, en casa yo no pruebo ni una copleta, y así con la receta pa' su figura, se me ha vuelto la jeta de una de chucar, sofita preparada, pimientos y tomate, y nunca nada, nada de chocolate. Pero toda la noche, la pobrecita se rinde y abandona su promesa, cuando le traigo dos huevos que, en medio tiene sorpresas, no me pongas el pase nada más feliz, porque mis compases van para ti, si tú no me quieres, vos quema la pata, tú lo sabes lo que te adoro, mi bella isla del tesoro, mi taza de plata. ¡Una historia! ¡Una historia! ¡Una historia! Música 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 El telediario por las noches de antenas, ¿qué bonito? Con el caracal, que al pobre del Felipe lo tiene frito. De Pegasus repaso todos los días, cositas del muchacho no formanía. Entre los ministerios, los fondos y paganini, parece que la ná le da por bajini. Y yo lo veo extraño, tal como se nos ha puesto caracal con el gobierno. Que no tirara un día abierto, que Felipe tiene dos llaves. No me pongas el panche nada más de mí, porque mis compases van para ti. Si tú no me quieres, oh qué mala pata. No lo sabes lo que te adoro, mi bella isla del tesoro, mi taza de plata. Desde el día que a uno lo paré, ya no existe en el mundo para el niño. No se compara, qué suerte tienen las madres. Suerte, suerte, que los dios le abren, entera del alma su puerta. Y que pequeños los padres, por muy grande que pareja, no se cansa. Los dos juntos de pensar quién más lo quiere, pero en la balanza la madre puede. Que una madre, para el hijo como el sol no hay más que una. Y luego decide su padre, que se conforma con ser, con ser la luna. Yo no encuentro palabra que pueda elogiar el coraje de un barrio que casi a diario, que casi a diario a su muerte se revela. Y el mensaje que deja en el viento, y que no a la droga ni mira su pieza, que ya es todo queja y samento. Y ya es hora que vaya reviviendo, levantando la vista para arriba, juventud muriendo y madre sufriendo. Cuando sonarán pulería, flamenca llenando tus calles, o el baile por alegría de una gitana en su calle, tus verano, con la dicha del pesquito en casa puesta, donde cada brisa era una fiesta. Hoy al verte, me confundo como en una pesadilla, a ti te amenazan de muerte, y ellos se matan con que, con que inguilla. Esta pierna que ahora a mí me falta, no la he perdido en los mares, que me la he coñé, jugando al fútbol con el chicolinare, y el ojo de la izquierda que ya es potuerto. Levanten la piedra con todo su culo, y así tazas de patas de los pies hasta el gorro, tú no has visto un pirata más hecho polvo. Y lo veo en la espada, que en una de mis reyeltas se dobló, nada más usarlas, y tan doblada que mi parienta no, de forma de enderezarlas. No me pongas el parche, nada más vení, porque mis compases van para ti, si tú no me quieres, oh, qué mala pata. Tú no sabes lo que te adoro, mi bella isla del tesoro, mi taza de plata. Cartelito de mis carnavales, qué triste lo han dibujado, y te juro que yo no he visto un fulano más agobiado, ¿Será que el cántico le meter no puede? ¿Será que está o seco y aquí no llueve? ¿Tendrás la mala cara quizá por los parados, o porque los majaras se han retirado? Pero yo me he enterado, que al pobre del monigote con el rostro funerario, lo han puesto malo los carajotes que critican en el diario. No me pongas el parche, nada más vení, porque mis compases van para ti, si tú no me quieres, oh, qué mala pata. Tú no sabes lo que te adoro, mi bella isla del tesoro, mi taza de plata. Dejándolo todo, mi tierra he venido, buscando el tesoro que entierras contigo, y soy en tu mapa, pirata perdido, y de la mar, y de la mar, y contigo, de la mar. Y empiezo por tu playa, a mi navío, primer anclaje, lugar donde se calla, no posee río, pero le haje. Y gante cortadura, con la victoria, y los corrales, caleta la hermosura, y que será lo de puntares. Playitas que van, se van al mar, y allí se ponen, se ven al sol, de calma y temporal, de frío y de calor, y día de la ciudad. Pero la felicidad, no nos viene de la mar, y resulta que mi tierra, se muere de pena, por pirata, que en su propia pena, la vienen a saquear. La pobreza por aquí, tierra, o la droga por allá, tierra, que entra bajo paso, su mente, que espera y no llega, y así Cádiz, la vida se lleva, soñando con mejorar. Cádiz tiene que desencallar, abriendo el corazón, juguera de plegar, y si el viento, no quiere soplar, sujétate al timón, y empieza por remar. Tengo un baúl, chiquilla, donde se guardan, con pases y letrillas, de bajo alba, recuerdos que se quedan, metidos dentro, sin que los mueva, el paso del tiempo, y aunque ya nuestros, cantenos son lo mismo, no pueden con su arte, los modernismos, besoros que del brujo, tienen el brillo, sin coros, ni tapujo, nada más sencillo, y le quieren buscar, a don Paco su teatudo, pero nunca será, candidato, tanto fruto, cuando la votadura, del pueblo, que no vienen aquí, en la calle ancha, con su grito, más solante, porque piensan así, que la fuerza, da el talante, pero en el pedestal, sigue vivo, nuestro Paco, pa' poderlo, todavía queda un rato, los chavales de mi fiesta, cada uno es el futuro, para que nunca esté muerta, para que viva seguro, y se nos van arrimando, aprendiendo con detalle, cada nota, cada voz, en la escuela, de la calle, los chavales, de mi fiesta, nos empujan, poco a poco, asomarán, a la puerta, cuando no estemos nosotros, y tomarán el testigo, de la copla, capitana, renovarán la ilusión, los chavales, del mañana, mañana, sí, que tiene la capitana, que este pirata, se muere, será lo de Rosita, temprana, de mujeres, será la gracia, por mí, que me hace ver, en su cuerpo, un apreciado botín, los andares, elegantes, que derrama, en la acera, y ya no hay hombre, que más aguante, sus caderas, pero con tanta calor, tiene que ser, poco a poco, cada filo, con amor, la gaditana, la gaditana, la gloria, que remedia, mis pesares, y yo quisiera, hacerla, mi novia, de los mares, de los mares, me voy, en el bote, en el bote, remando, y de vos, medio, roto, camiga, león, que hoy, tengo que festejarlo, el final, con un poco, mi poco, de rock, y tú, y la de mi namor, que me diste la risa, y el llanto, también, quítame los sudores, llámame con tambores, mi pirata del alma, no te vaya a ver, el tesoro más grande, que puedo encontrar, y que llena, la arca, de mi corazón, que lleno, y la sangre, de tu carnaval, el aplauso, que embarca, de cada vincón, el tesoro, más grande, que puedo encontrar, y que lleno, la arca, de mi corazón, que lleno, y la sangre, de tu carnaval, el aplauso, que embarca, de cada rincón, el tesoro, más grande, que puedo encontrar, será, amor, amor, tisto, santo, y. ¡Suscríbete al canal!